Pues bienvenidas a todas, una vez más estamos aquí. Este es nuestro tercer episodio y ha sido hermoso escucharlas. Bueno, porque yo escucho el podcast después cuando voy a mi casa, ¿verdad? Pero es hermoso porque siento que es una conversación nueva, ¿no? Y me ha encantado. Yesaya la escuchó y me dijo, oye, qué bien platican ellos. Y yo, ya somos mujeres. Todas, creo que todas platicamos bien, pero me gustaría que se presenten para que cada chica que nos está escuchando por primera vez pueda conocerlas. Entonces me gustaría que digan su nombre, lo que hacen. Entonces, así que, denle. Bueno, pues mi nombre es Carla, junto con mi esposo Luis Monkia, famoso Monkia, pastoreamos en la Fuente de Jalisco, que es una de las extensiones de aquí. Y pues también en el grupo cautivante, soy parte del equipo de oración y consejería. Y pues también ahí estamos involucrando a lo que es el área de psicología. Entonces, en eso estoy. Yo soy Alejandra. Yo soy de la Ciudad de México, ya tengo 18 años viviendo aquí. De una vez lo digo, porque vamos a hablar un poquito acerca de eso también. Pero mi esposo y yo somos pastores en una de las extensiones en Valle de Nayarit. Y también mi esposo es el director del Instituto Bíblico. Pues yo colaboro ahí también. Y eso es lo que hago. Pues yo soy Mari Johansson. Yo digo aquí Mari José Madizón, porque lo entienden mejor. Pero yo soy la esposa de Diego, de Pastor Diego de La Fuente. Somos las fundadoras de aquí, de La Fuente Ministerios aquí en Tepic. Y también yo manejo Casanana. Entonces, 99.9% de mi tiempo está enfocada en los chicos de Casanana, en verdad. Y mi hermoso nieto. Ay, sí, por supuesto. Y soy la mamá de mi familia. Claro, por supuesto. Esto es mi fama. Y la mamá de Rebeca. Me han dicho, ha sido padrísimo conocer a tu suegra. Dice, porque entendemos más a Jesaya. Y eso es muy, muy padre. Pero gracias por estar. He disfrutado tanto las conversaciones que hemos tenido. O sea, han abierto su corazón, han contado historias. Y es padre, ¿no? Porque estamos aquí juntas y platicas, pero luego reaccionas como, uh, me está escuchando más gente, ¿no? Como que... Pero está muy padre. Gracias porque en verdad ha sido ánimo para muchísimas mujeres. O sea, recibir mensajes de, y gracias por esto, este, Carla, lo que habló, lo que habló Ale, lo que habló Pastora. O sea, han sido cosas que necesitaba escuchar para esta temporada, para este día. Algunas me han escrito y eso ha sido padrísimo. Y gracias, gracias por ser tan vulnerables. Y porque la verdad es tan poderoso escuchar la historia de alguien y tantas podemos aprender, ¿no? Así como yo aprendo de ustedes, ha sido muy, muy hermoso ver que gente se está uniendo a esta comunidad y juntas podemos aprender tanto. Y me ha encantado esto porque, miren, yo personalmente siempre fui alguien que, ay, no, es que no me llevo muy bien con mujeres. Y yo como que, no sé, ¿verdad? Bueno, me conocí era más joven y yo era como que, no, me llevo mejor con hombres. Y tengo mi hermano y tengo dos hermanas, ¿no? Y siempre estaba muy cerca de mi hermano. Y aún fui muy apegada a mi papá y todo. Yo recuerdo que yo decía a mis 12, 13 años, ay, no, es que las mujeres son bien difíciles. Ay, ya sé. Yo quiero estar así, o sea, me siento más cómoda con ellos y todo. Y, pues, crecí, pues, rodeada de amigos aún en la prepa, en la iglesia. Y recuerdo un momento cuando me di cuenta, o sea, yo le presto mis zapatos a un chico. O sea, porque, bueno, aparte yo calzaba bien grande, ¿no? Y ahorita ya no, pero me empecé a dar cuenta. Yo le prestaba mis zapatos a Pastor Germán, algunos ya, ya, ya. Ajá, y nos prestábamos los converse, los vans. Y me empecé a dar cuenta de, no tengo amigas, no tengo amigas. Pero me ha encantado que ahorita he sido ya más grande, he sido intencional en ello. Sí, necesito mujeres en mi vida. Y me han encantado estas pláticas porque, o sea, aunque tú platicas algo tuyo, te sientes como apoyada, te sientes como, sí, identificada. Y eso es muy, muy padre. Y a mí me encantaría que hablemos de eso ahorita, sobre la amistad entre las mujeres. Porque creo que yo crecí con ese de, no, mujeres son muy difíciles, yo me llevo mejor con los hombres. Entonces, sé que un tiempo de mi vida sí perdí la bendición de haber tenido una buena amiga, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces, yo tuve que hacer algunas cosas en mí, cambiar algunas cosas para poder abrir mi corazón a conocer gente. Y la verdad es que he abierto, o sea, mis ojos, pues, platicar con una mujer. Y ha sido padrísimo. Y yo sé que mujeres podemos tener verdaderas amistades y levantarnos una a la otra. Porque a veces creo que es más común que digas, no, ella me aplasta más que animarme, ¿no? Entonces, quiero que hablemos de eso, la importancia de tener una amiga, tener a alguien que esté ahí para llorar contigo, para darte un consejo, para darte una advertencia de, hey, ten cuidado con esto, veo algo aquí. O sea, creo que todo eso son regalos que Dios nos quiere dar. Entonces, me encantaría que pudiéramos platicar de eso. Cómo ustedes han encontrado amigas, cómo eso ha sido un pilar fuerte en sus vidas. Y a mí me encantaría que, pues, pastoral y pastora no son de aquí, de Tepic. Nosotras sí somos de aquí, del rancho. Es bien bonito, pero le decimos rancho, ¿verdad? De nuestra ciudad. Pero para ustedes, como, yo sé que hay muchas mujeres que, pues, se mueven de ciudad. No sé, a lo mejor algunas por la universidad. Yo qué sé, ¿no? Y a veces tienen tiempos bien difíciles. Pero no es tanto porque la universidad es difícil. Yo creo que es más porque están solas. Sí. O a veces, no sé, te mueves de ciudad porque tu esposo tiene un nuevo trabajo. Y ahora tú te sientes arruinada, pero es porque estás sola. Aunque, claro, los esposos, gracias a Dios, no son una bendición, pero siempre necesitas tener, o sea, a alguien. Entonces, me gustaría que pudieran platicar su experiencia ustedes. Sí. Tú, pastora, primero. Muy bien. Pues, obvio, no soy de México, ¿verdad? Entonces, cuando tenía 27 años, llegamos a México, a Mazatlán. Y yo siempre, toda la vida fui muy amiguera. Yo soy de amigas. Y tenía que aprender, yo creo que ya voy a cumplir 60, cómo ser buena amiga y cómo escoger buenas amigas, ¿verdad? Sí, es importante también. Sí. Y porque, pues sí, después platicamos un poquito de esto. Pero llegando, obviamente, yo de ser muy amiguera, mis amigas de chica fueron mi vida total, completamente mi vida. Y un refugio para mí, tenía tanto temor de niños. Yo no sabía cómo hablar con niños, cómo interactuar con niños. Yo tenía amigas. Y los niños me hicieron mucho bullying, en verdad. Entonces, yo tenía mucho miedo de niños. Entonces, sí, llegando aquí a México, pues solo tenía, tenía just ayer de brazos, si pueden creer. Mi primer bebé. Y como, yo como feliz de ser mamá, pero súper sola. Bien solita. Entonces, fue difícil. Y sin poder hablar español. Entonces. Eso debe haber sido. Sí, fue un tiempo difícil. Yo creo que como sentí muy retada. Y esto es lo que me dio ganas, seguir adelante. Porque cuando tienes un reto muy grande en frente de ti, tú levantas diario y tienes que aprender algo. Entonces, español, tenía que conquistarlo y todo. Y ser nueva mamá, pues estuve muy ocupada con esto. Y poco a poco aprendí español suficiente para tener una amiga. Y conocí unas amigas en Mazatán. Yo creo que unas amistades que yo formé, yo tenía que ver mi pasado y no formé amistades posibles sanas. En esta época en mi vida. Y duré años, años y años a ver. Yo no tengo amistades sanas. Por entrar en competición. Ella es más guapa. Yo no soy así. Pero, gloria a Dios. Dios me ha dado una corazón de compasión, misericordia. No siento que fui cruel. Pero me metí en situaciones que dejé a la gente decirme muchas cosas. Que una mujer una vez me dijo, ay, ella escuchaba que yo cantaba, yo canté en la iglesia. Y ella me acercó y me dijo, ya entiendo por qué Diego te escogió. Porque por vista no entendí. Pero ya que escuché que tú cantas. Y yo como, estoy como, pero sigue en la amistad. Entonces sí, eso fue como, es muy importante ser completo en Dios primero. Es lo mismo. Diego, gloria a Dios, es mi mejor amigo. Y tenía esto como una ancla de... Y yo creo que en Mazatlán aprendí a tener más amistades con los otros pastores. Y porque no había esto como la... ¿Verdad? Pero de corazón me gusta tener mujeres como amigas. Sí. ¿Verdad? Yo soy muy amiguera. Todavía estoy en día. No, pero qué bien, qué bueno. Sí. Pero mis amistades son sanas. Bien sanas. ¿Y cómo decidió cortar con eso? Ay, pues es una larga historia. Tendría que tomar todo el tiempo, pero... Otros tres episodios. Ay, sí, está bien, esperamos. Yo, muy interesante, porque yo estuve haciendo homeschool con mis hijos. Y apenas estaba iniciando el internet en las casas. Y en esta época que cuando conectaste fue... Y había un grupo de mujeres cristianos, cristianas, como... Comunicando casi como Facebook, te digo la neta. No cada quien tenía su foto. Y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos. Llegando aquí de Tepic, obviamente, naturalmente corté con esta amistad. Y yo pedí consejos de estas señoras cristianas. Y ellos me dijeron, esto no es sano. No estás en algo sano, ¿verdad? Sí. Y poco a poco, pues, dejé este tipo de amistad. ¿Verdad? No hubo una persona. Yo tenía varias amistades, a lo mejor que no fueron sanos. No es enfocada en una persona. Pero, y aprendí cómo ser mejor amiga y escoger mejores amigas. Porque cada quien tiene sus defectos. Y tenemos que, como amigas, amar nuestras amigas. Sí, así es. Y aquí hay una muy amiga. Pasamos una tormenta total de amistad y todo. Pero hoy en día somos muy amigas. Muy, muy amigas. Porque, y si alguien me dice algo de esta persona, Yo digo, pues, así es ella. Tranquilízate. No es nada mala, es buena persona. Y ella puede decir de mí, así es la pastora. No te preocupes. Sí, sí. Entonces. Wow. Creo que es importante, ¿no? Sí. Evaluar. A mí me gusta verlo así como, esta persona me hace ser mejor. Sí. Eso. O, no sé, o me deprimo con esto. No sé cómo explicarlo, pero, o sea, es bueno evaluar si es sana la amistad que tienes. Sí, así es. Wow. Es importante. Yo tenía amistades, he tenido amistades que siempre me dicen mis fallas. Mis fallas y tenían una gran necesidad. Y eso no es sano. No. ¿Verdad? No es sano. No, es lo que estábamos platicando antes de empezar, ¿verdad? De que a veces hay personas que dicen como, yo soy muy franca. Perdón, pero yo soy muy franca, ¿verdad? Entonces, te ves mal con ese corte. Yo soy muy franca, perdóname. No, lo que dices está totalmente mal. Yo soy muy franca. Pero cuando tú intentas ser franca igual, pues ya no resulta, ¿verdad? Es como, y no, yo no quiero ser franca así, ¿verdad? Yo quiero ser franca en el sentido de que soy como soy, me muestro como soy, ¿verdad? Que realmente digo lo que pienso, pero no ese tipo de franqueza, porque ese tipo de franqueza no edifica y nadie lo pidió. Y a veces usamos el verso de que te voy a decir la verdad con amor, pero es, te voy a decir tus verdades, ¿verdad? Y la Biblia no dice eso. No es que hablemos la verdad, te voy a decir tu verdad, tus verdades en amor. No. Es que seamos verdaderos entre nosotros, que no mintamos, que seamos íntegros, que nuestra amistad sea así, sea franca, sea íntegra, sea limpia, sin ningún interés oculto. A eso se refiere, no a que te voy a decir tus verdades porque te amo. No, la verdad es que eso no es amor. Y yo también tuve una amistad así, la verdad que todo el tiempo, todo el tiempo me descalificaba, todo el tiempo, es un poco mayor que yo. Y de pronto me di cuenta y la verdad es que pues fue duro para mí cortar esa amistad, pero la verdad es que fue lo mejor para mí, fue lo mejor para mí, porque yo me di cuenta, estoy, nadie me trataba así, nadie me trataba como ella, nadie me trataba así. Y yo tengo amistades, muy buenas amistades en otros países, o sea, tengo a mi amiga Anitta viviendo en Noruega, Rachel y Lisette y Tita en Estados Unidos y Beth. Y cuando hablamos hasta hoy, hablamos como si nos hubiéramos visto ayer. De verdad. De verdad, sí, es como y no intentan chuparme, me explicó, no intentan chuparme, no es como todo el tiempo demandan de mí algo, sino como nos damos una… Aportan. Aportan a mi vida, aportan a mi vida. Y algo que me encanta también es que tengo amistades de todo tipo, de todas las edades y de todos los trasfondos, nivel académico, eso es bien bonito, verdad, porque puedo ser amiga de alguien que es mayor que yo, o puedo ser amiga de alguien que es menor que yo, verdad, sin esta de que no tenemos nada en común, sí, siempre hay algo en común, pero sí tenemos que aprender a ser amigas, verdad, sí tenemos que aprender. A no, a yo no tener el prejuicio, porque a veces pensamos es que yo no puedo ser amiga de alguien que es más estudiado, que es menos estudiado, que es menor o que es mayor, son prejuicios. Sí, sí, es cierto. Sí, son prejuicios, sí podemos, tú empiezas a hacerlo, verdad, tú empiezas, tú rompes, es que a veces no queremos salir de nuestra zona de confort. Sí, es que a veces solamente queremos como buscar el empatizar, ¿no? Sí, exactamente. Buscar las cosas que son similares, pero pues también en lo que no es tan similar a ti, es lo que realmente te va a edificar o te va a hacer crecer. O sea, a yo, en amistades que he tenido que, porque yo también era de esas de que, ay, este, con un prejuicio, ¿no? Sí. Porque a mí me pasó mucho que como fui mamá tan chica, yo era de que no, o sea, nadie me entiende, nadie está pasando las mismas situaciones que yo, ¿por qué? Porque todos vivían en otra, en la etapa correcta, ¿verdad? Sí, es cierto. Creo que sí lo sentimos todas, ¿no? Muchas veces. Entonces, pues yo era como que no me sentí identificada con ninguna, ¿a quién le podía contar cosas de mis hijos? O sea, todos eran como que, ah, pues chido tu hijo, ¿ah? Sí. O sea, no había esa empatía, entonces, como que me guardé mucho en eso, es que no, ella no tiene hijos, no puedo identificarme con ella, no me puedo identificar con ella, ella no tiene una pareja, no puedo identificarme con ella. O sea, hasta que sí llegó el punto donde, a ver, espérate, o sea, te estás quedando sola porque tan solo estás buscando cosas en que identificarte. Oh, wow. ¿Verdad? Sí. Y cuando realmente decidí como que, o sea, romper con esto, yo sí hubo un momento donde dije, Dios, dame amigas, o sea, donde yo tuve que orar por amistades porque no sabía cómo llevarlas, ¿verdad? Y cuando llegan estas amistades donde ya yo también enfrentando esas debilidades mías, fue donde pude darme cuenta, espérate, o sea, es que no se trata nomás de buscar lo similar, sino que eso mismo que no tengo yo me está edificando. Te enriquece. Sí, sí, te enriquece. De tantas amistades, yo creo, he crecido, he aprendido por lo que he visto, por sus debilidades, por su propia vulnerabilidad, y eso ha hecho más grande la amistad. Sí, tienes razón. Ese era uno de mis problemas. Yo era como que, ah, quiero encontrar a alguien muy similar a mí. Ay, pero yo creo que nos hubiéramos matado, no sé. Porque yo soy súper, no sé, a veces ni yo misma me aguanto, no sé si les pasa, ¿verdad? Sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Sí, yo tuve que, yo siempre buscaba como, bueno, bueno, me conocen, ahorita ya uso colores más así, ¿verdad? Pero antes, pues, me gustaba mucho como, ay, pues, todos tenemos nuestra adolescencia así rara, ¿no? Entonces, yo sí tuve mi adolescencia rara donde era como que medio, pues, esas modas que los skates o luego los punks y todo eso, ¿no? Los metaleros y todo eso. Entonces, yo andaba mucho en eso. Entonces, para mí era como, ay, esa muchacha se viste de rosa. Ay, ya sé. No, o sea, yo y ella nunca, ¿no? Sí. Y recuerdo una vez también, como tú dices, que me di cuenta, no tengo amigas, comparto zapatos con mis amigos, o sea, no, en vez de que, ¿sabes que las mujeres se prestan ropa? O sea, no, aún ni con mi hermana me sentía con conexión porque éramos tan diferentes. No, yo y mi hermana no tenemos nada en común, pero ahora somos súper amigas, ¿no? Pero yo tuve que decir, a ver, pues, ¿qué piensas? Me pierdo con conocer a alguien. O sea, ya estoy sola, ¿no? Entonces, y recuerdo, veía a Pastora Pris, que la van a, bueno, la van a poder conocer los que nos escuchan en el próximo episodio. Y recuerdo que yo la veía y ella es como una muñequita, así como de porcelana, y bonita, y fashion, y así. Y ella decía, ay, no tenemos nada en común, pero ya, ¿por qué no intentarlo? Y recuerdo que viajamos en un, tuvimos una cruzada de viaje, pues un viaje misionero. Sí. Y en una de las noches, pues éramos parte del liderazgo, nos pusimos a platicar y me di cuenta, o sea, teníamos la misma historia, teníamos, o sea, tantas cosas en común, pero que yo, si no hubiera platicado con ella, no me hubiera dado cuenta. Entonces, nos conectamos, nos identificamos, y creo que eso es algo hermoso, ¿no? Porque el ser humano necesita conectar, necesita conexión. Y, o sea, yo y Priscila nos hicimos súper amigas. Y desde ese viaje, o sea, algo cambió, nos hicimos súper amigas. Ahora, pues, su esposo es mejor amigo de Yesaya. Ha sido una muy, muy bonita amistad. Y recuerdo otra vez donde yo también tuve que, a ver, o sea, como que, como decimos aquí en México, ¿no? Tumbarnos el rollo. Sí, ya sé. Y recuerdo cuando conocía a Corita, que es una nutrióloga que viene aquí a nuestra iglesia y participa también con nosotros en Cautivante. Y recuerdo que la conocí y un día se me acercó para platicar, pero yo decía, bueno, es más grande que yo, nada que ver. Ella es profesionista acá, súper famosa aquí en la ciudad. Y yo como, ella siempre es fashion y todo. Dije, no, nada que ver. Y recuerdo que ella un día me invitó, vamos a unas hamburguesas. Dije, ah, eres nutrióloga. Y recuerdo que platicamos y, en verdad, su amistad ha aportado tanto en mi vida. Sí. O sea, yo creo que si no hubiera dado esa oportunidad de, ya, salimos, nos conocemos. Y han sido mujeres que, en verdad, son pilares en mi vida. Sí. Y son mujeres con las que puedes, o sea, no me siento juzgada con ellas. Y somos muy diferentes. Sí. Muy diferentes, ¿no? Yo creo, erróneamente, buscamos la conexión siempre por el exterior. Exacto, es el prejuicio. Sí. Sí, es el prejuicio. Cuando realmente te vas al interior, a la vulnerabilidad. Sí, así es. A escuchar las heridas, las debilidades. Sí. Una, y es donde, ay, me siento entendida, ¿verdad? Sí. Ahora sí me siento identificada, aunque no tuvo nada que ver con el exterior. Sí, así es. Sí. Pero una historia fue lo que, con esto. Sí. Sí. Y es hermoso, o sea, yo lo viví, es hermoso tener amigas, ¿no? Sí. Porque también yo recuerdo un tiempo muy solo que yo tuve cuando, pues, mi mejor amiga así que, híjole, que iba a mi casa y dormía en mi casa y todo, se fue a Tijuana. Sí. Ella, pues, tuvo que salir. Y otra amiga mía también que se fue a vivir a Chicago, a otra ciudad, yo me sentí sola. O sea, así, pero en verdad, yo lloraba con Jessy, les decía, es que no tengo a nadie. O sea, no tengo a nadie. Jessy, ¿me tienes a mí? Y yo, sí, pero no me entiendes. No es lo mismo. Sí, es diferente. Pobre sorpreso. Sí, los hombres, o sea, ay, qué maldolos, ¿verdad? Pero igual, Luis, ¿no? Como me tienes a mí, yo también me acuerdo una temporada donde me sentí muy sola, como que sentía que por ministerio, hijos y todo, como que no había tiempo para una amistad. Y Luis, ¿pero me tienes a mí? Yo, pues, sí, pero cada que te cuento un problema me quieres dar la solución y yo no quiero la solución. Gracias, pero no gracias. Los hombres y las mujeres te escuchan de corazón. Sí, sí. Y las mujeres, bueno, no estoy diciendo solamente que las mujeres, pero nosotras podemos ser buenas amigas haciendo esto, ¿verdad? Sí. Yo creo que una de las cosas que más unen a las personas es llorar juntos y reír juntos. Sí. Es hermoso. Si tú te puedes reír de las tonterías de alguien más, pues eso te une, ¿no? Porque a veces nos tomamos muy en serio a nosotros, ¿no? Y como, ay, es que es bien boba o no sé qué, ay, relájate, ¿verdad? O sea, no te tomes tan en serio. Reírte de, o alegrarte de las situaciones buenas de otra persona, pues eso te une a ella. Y llevar las cargas de alguien más, o sea, llorar con alguien, ¿verdad? Llorar y reír con alguien une mucho. En verdad, ser una buena amiga es ser una cristiana. Es como amar a alguien como Dios nos ama, ¿verdad? Así es. Y tolerarles, como aguantar todas sus fallas. Sí, así es. Y aún, al final, apreciar las fallas de esta persona. Mis amigas a veces me dicen, ay, pues, como no dicen esta palabra, por lo mejor, pero tú eres más de hablar, bocona, ¿verdad? Pero, y como que yo puedo levantar en una situación cuando alguien está siendo menospreciado. O algo. Otra cosa que he fijado aquí en México es, a veces, y esto es una observación. Ustedes me corrijan si estoy mal. Pero lo que he visto es, muchas veces, la gente del mismo nivel económico pasan mucho tiempo juntos y tienen mucho tiempo como amistades muy profundas. Y a mí me gusta ver esto, que rompen con esto, ¿verdad? Y lo que me gusta de muchas iglesias, aquí en La Fuente, otras iglesias donde hemos ido, en Perú, en diferentes partes de Latinoamérica y México, es ver que todos llegan y las amistades no dependen en la economía. Porque es como, recuerdo recién llegar a Tepic y estuve luchando mucho con amistad. Llegó una señora con muchos recursos y me dijo, yo puedo entenderte porque somos lo mismo. Pensando, porque yo soy americana, que yo soy de alta clase, pues si voy a los Estados Unidos, no soy, ¿verdad? Pero es como, yo pensé, pues pasamos y todo, pero una amistad no depende en este tipo de cosas. No, por supuesto que no. Y no depende si alguien está en el ministerio o no está en el ministerio. Y eso es otra cosa difícil en el ministerio. Tienes una amiga en tu iglesia o en el mismo ministerio y se van y eso está, rompe la amistad. Y eso es, ayer Diego y yo estuvimos hablando de esto como, pasamos, supimos que unas personas estaban ofendidas y nos debemos hablarles, debemos dejarlo porque no fue nuestro asunto de una manera. Fue conectado a nosotros, pero no nuestro asunto. Yo simplemente, después de semanas, hablé a la persona y dije, yo quiero saber que nosotros estamos bien y ta, ta, ta. Como, una amistad es trabajo. Sí, exactamente. Y la ofensa no puede estorbar. Al menos si la ofensa está haciendo daño. No sabes cómo apreciaron esta llamada. Y ayer otra cosa pasó y iba a ser que dos personas iban a ser yo, y otra persona, tu camino, yo, mi camino. Por circunstancias de trabajo y todo. Y hoy en la mañana yo pensé, no, Dios, yo no voy a hacer eso. Y hablé a la persona y dije, quédate involucrada, por favor. Ay, aun si no trabajas conmigo, quédate involucrada. Tengo esta idea y otra idea y otra idea para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Y estás súper feliz. Es ser amable, llena de bondad y decir, esta persona es más importante de una persona sentada en una silla en la iglesia. Y sabes que también no es suficiente, es bueno y necesario que oremos por unidad, pero la unidad se trabaja. O sea, la unidad se tiene que trabajar. No es nada más que yo oro por tener amigas, sino que tengo que trabajar yo en cómo voy a ser amiga. Ser humilde, romper con orgullo. Tener empatía, tampoco ser ofendido, porque ser ofendido tampoco es virtud, ¿verdad? O sea, no quieres tratar a las personas con pinzas, ni que alguien más te trate. No es que, mira, no le puedo decir esto porque se ofende. Ay, no, eso no es. No sé, pero casi siempre las mujeres nos tienen etiquetadas por eso. Por eso lo digo, ¿por qué no? Me pasa con Luis y Germán, pues últimamente así súper amigos, están en el taller. Y pues yo y Pris últimamente también hemos agarrado muy bonita amistad por estar todos juntos. Y siempre Luis y Germán nos reclaman, nos dicen, no, ustedes no son verdaderas amigas, porque aún no se han peleado y no se han reconciliado. Cuando se peleen, ustedes ya no se van a volver a hablar, porque así son las mujeres. Las mujeres se pelean y ya no se hablan. Y dice, nosotros ya nos hemos peleado, nos reconciliamos a los cinco minutos. Y yo es como, o sea, suena chistoso, suena tonto, pero digo, ¿qué imagen tenemos a veces como mujeres, no? De que cómo tan fácil nos podemos ofender la una a la otra y no pelear por amistades. Por la relación. Sí, así es. Yo peleo con mis amigas, pero la mayoría trabajamos juntos. Es circunstancias de adolescentes y peleamos, te digo la verdad. Yo le digo a Germán y a Luis, nosotros no peleamos porque somos más maduras. Eso es, eso es. Es buena respuesta, es cierto. Lo bueno es llegar a un punto con amistad que tú puedes levantar el teléfono, o pues celulares, levantar su celular, o ir a la casa y decir, ay, yo andé en mal humor ayer. Te digo la verdad, si me ofendiste, pero perdóname, porque yo fui mal, yo fui de mal humor. Yo hago esto, yo creo que con varias amistades constantemente, disculpa, andé en mal humor ayer. Y ellos ya lo hagan eso conmigo. Oye, discúlpame. Es difícil. Sí, sí, es difícil. Por los seres humanos, reconocer que están mal. Sí, es verdad. Yo creo que cuando es una buena amistad, conoces a la persona, ¿no? Sí. Y sabes como, ya, sé que vale la pena ser humilde y sé que no me van a responder en una forma, no sé, mala, ¿no? Sí. Pero creo que eso es bueno, cuando conoces a la persona, sabes, y así a lo mejor ellas, tal vez, no sé, como las mujeres, ¿no? Están en sus días, yo qué sé, ¿no? Y puedes como entender esas cosas. Entonces, creo que es bueno cuando conoces bien a la persona. Sí. Aquí cuando no, creo que es cuando hay más barreras, ¿no? Como, pues, ella sí es. No, ella no es así. Sí. Y a veces como que ponemos esas etiquetas, ¿no? En la gente. Sí, sí. Y yo creo también, o sea, cuando llega a haber esos momentos, oye, descripción, pues, bueno, yo siempre lo veo así, como en vez de tomar la ofensa, pues, Dios, ¿qué quiere trabajar en mí en este momento, verdad? Sí, sí, sí. Es doloroso. Es como, o sea, Dios, Dios por medio de relaciones, es como nos pule, nos purifica, nos quiere como que acomodar ciertas cosas, quitar ciertos patrones que no están tan sanos por ahí. Entonces, siempre creo que lo más fácil es mejor tomo la ofensa y me voy. Sí, ¿verdad? Sí, porque es lo más fácil. Sí, sí, sí. Pero, pues, sí, sí, sí. Una amistad siempre es un buen momento para decir, Dios, que quiere trabajar en mí. Sí, sí. Porque sabes que yo creo con todo mi corazón, y una pastora que se llama Beth Moore lo dijo, ella dice, amistades es la presencia de Dios para tu vida. Sí, así es. Entonces, una amistad te puede enseñar tanto, pero es Dios también queriéndote moldear, queriéndote enseñar, queriéndote guiar. Entonces, creo que es bueno tener amigas, porque es la presencia de Dios. Es hermoso tener amigas. ¿Verdad? Y yo tengo un dicho que yo he hecho que, yo siempre digo, esta es una intensa y loca vida, y no estamos diseñadas para caminar en esta vida solas. Sí. Nadie está diseñado para estar solo. Y yo sé que a veces tenemos temporadas, y creo que todas, ¿no? Y hemos hablado un poquito cada quien de sus temporadas, qué tan difíciles son, pero sé que son más difíciles porque las estamos peleando solas. Sí, es ella. A cuando tienes una amiga con quien, a lo mejor no tiene las respuestas para ti, pero está ahí y te está diciendo, hey, vamos juntas. Eso es tan poderoso, ¿no? El acompañamiento. El acompañamiento, sí, el simplemente decir, ¿sabes qué? No sé qué decirte, pero vamos a orar. Ajá. O sea, sé que es la presencia de Dios a través de una amistad. Sí. ¿Verdad? Y ¿sabes qué? Es triste, a mí no me gusta mucho escuchar personas que dicen, pues yo puedo contar mis amigos con los dedos de la mano y me sobran dedos, ¿verdad? Y qué difícil, no, qué triste, porque no tienes un respaldo. Lo ideal es que tengamos una red de amistad. Ajá. ¿Verdad que tengamos una red? ¿Posible es la manera que definen amistades? No sé. Aquí en México no se dice de una manera positiva, sino se dice de una manera negativa, como desacreditando a todos, todos me han fallado. Y por eso solamente tengo tres amigos, dos o tres amigos, ¿verdad? Es como lo dicen en una manera negativa, ¿verdad? Ajá. Y la verdad es que, pues, tal vez el problema del por qué solo tienes dos o tres amigas, pues eres tú, ¿verdad? Sí. Tal vez, no es las demás personas, ¿verdad? Probablemente la razón por la que solo tienes dos amigas así contadas y que, pues, porque a lo mejor tú no estás siendo buena amiga, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a tomar también en cuenta eso. Lo ideal es que tengamos una red de amistad que nos pueda soportar en las buenas, en las malas, en las situaciones en las que vamos a necesitar, pues, ayuda, ¿verdad? Y a veces hay gente que, yo creo que mi idea de amistad, cuando yo era joven, en mis 20, aún cuando llegué a Mazatlán y todo, yo tengo amigas, tres amigas, yo crecí con ellos desde primero de primaria. Sí. Y fuimos muy amigas, muy, muy amigas. Y yo esperé este mismo tipo de amistad cuando casé con Diego. Pero eso nunca ha existido. Y cuando yo intenté hacer eso de joven, salieron mal mis amistades. Entonces, a veces, sí, por decir, si hay una dependencia en la amistad que no es sano, solo vas a tener poquitos amigas. O una mejor amiga. Ella es mi mejor. Ella es mi mejor amiga. Y a mí, ahora que soy más grande, estoy como, da mi espacio. Por una cosa, no tengo tiempo. Entonces, es como, yo tengo una amiga aquí en Tepi, que es mucho más joven. A lo mejor salimos dos veces al año, a veces una vez. Pero cuando juntamos para tomar café, es como toda la vida hemos estado juntos. Porque hay una sanidad, ¿verdad? Un entendimiento de... Como que la amistad se vuelve más madura, ¿no? Sí. Porque las amistades sobredependentes son peligrosas. Sí. En todos los aspectos. Sí, así es. No es, debes tener amplia como, como amigas, ¿verdad? Se vuelve más una demanda que realmente algo que estás disfrutando. Sí. Es cierto. Y a veces la gente te conoce y, por ejemplo, más con posible pastoras o gente en el hidrasco, quieren acercarte y acercarte. Y te acercan y están, ¿tú no eres como yo pensé? Eso es ánimo. Sí. Exacto. Soy un ser humano. Sí. También me divierto. Exacto. Sí. Sí, así es. Y sabes qué, bueno, creo que nosotras como líderes, pastoras, a veces sí es como que más solitaria nuestra vida. Sí. Pero, o sea, yo he tenido que dar pasos en no, no puede pasar esto, ¿no? Y hay una chica aquí que es nuestra, una chica que es parte del equipo de psicólogas, la psicóloga Carmen. Y ella un día se acercó conmigo en como consejería y todo. Y tú sabes, pues tú como líder, pastora, pues bien, ¿no? Así como que bien, ¿no? Y se ha convertido en una amiga. O sea, somos tan diferentes y ha sido tan bueno porque es una amistad, como dices, se disfruta. Sí. No se siente como que, pues como eres la pastora, me tienes que… Sí, demandante. Nada demandante y es una amistad tan sana, tan buena. El otro día tuve un viaje y la llevé conmigo, un viaje, prediqué en una ciudad y ella fue conmigo y se reforzó tanto nuestra amistad y ha sido tan, tan bonito. Y sé que a veces, pues, no nos vemos así como que cada fin de semana, pero pues es padrísimo, ¿no? Como usted dice, cuando salgo por un café y me anima tanto y aporta tanto a mi vida. Sí. Aunque a lo mejor, no sé, somos muy diferentes o es una miembro de la iglesia, pero ha sido hermoso poder tener gente, pues que son pilares, ¿no? Sí, así es. En mi vida. Entonces, ya, es hermoso. Creo que todas necesitamos una amiga. ¿Qué le dirías a alguien que ahorita sí está como que, sabes que no, no tengo a nadie, estoy en mi casa sola, no tengo, no sé qué hacer para conseguir a alguien. Sé que no hay, como dijiste, no hay pasos para, pero ¿qué puedes darle de ánimo a alguna mujer que se siente como, no sé cómo encontrar una buena amistad? Pues yo, yo diría esto, es una idea, una cosa es, nada más pide a Dios, pide a Dios sanidad en tu corazón para poder ser como compartir las intimidades de tu corazón, ¿verdad? Con alguien, posible no todo a la vez, pero una cosa que me ha ayudado mucho en mis amistades, es muy práctico, es simplemente buscar a alguien que le gusta hacer lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Yo soy de hobbies, obsesionada, ¿verdad? Con hobbies, tengo mis etapas. Una vez pasé una etapa obsesionada con ollas, bien rara, pero ollas, Jesse va a recordar. Y una vez con perros, Jesse dijo, mamá, tú eres obsesiva, confusiva, ¿verdad? Pero yo tengo unas amigas que aman los perros. Yo tengo una amiga, Gina, si estás escuchando, nuestra amistad fue de música y perros, y ella es lindísima y puedo hablarla una vez, cada dos años posible, porque somos en diferentes, haciendo diferentes cosas. Entonces, si ahorita me gusta costura y pues estoy, conocí a una señora en la iglesia y ya no estamos cosiendo juntos, pero es mi amiga. Pero llegar a su casa y puedo entrar, la puerta, como, oye, estoy aquí. Ya muy mexicana tú. Él estaba, pues, ¿verdad? Pero es mi amiga, yo la veo como mi amiga. Entonces, si estás luchando con una amistad, buscar amistades, empieza a ir a una misión en la fuente, si estás en Tepico, métete en un ministerio, en la iglesia, o en un grupo, tenemos un lugar que se llama Iketen, clase de costura, y vas a encontrar una amiga. Pero una amiga sana, busca una amiga sana. Y abrir nuestro corazón, ¿no? Sí. Abrir nuestro corazón y, pues, si estás sola, no pierdes nada con dar tú un paso, ¿no? Sí. Sí, así es. Y tiene que dar de ti, abrir tu casa o algo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Y hay un verso que me encanta, que está en Proverbios 27, 9, que es el verso que, donde Dios me mostró, ya tienen que hablar esto para las mujeres, y dice, el perfume y el incienso alegran el corazón. La dulzura de la amistad fortalece el ánimo. Sí, sí. Y he tenido esto, lo vuelvo a decir una vez más, Dios quiere mostrarse a nosotros a través de amistades, porque no es bueno que estemos solas, y me encantó, ya está ya en un podcast, habló de cómo Dios necesita un cuerpo en esta tierra, ¿no? Y tú puedes ser eso, entonces, también tú puedes ser la presencia de Dios en la vida de otra mujer. Eso está muy bonito. Sí, eso es hermoso, y yo quiero ser eso, en verdad. Yo quiero ser eso, que gente pueda conocer a Dios por mi amistad. Y ahí está, esto es lo que es amistad en una manera, ¿verdad? Sí, muy bonito. Sí, así que gracias, chicas, por estar aquí, y yo, honestamente, yo las considero mis amigas. Sí, claro que sí. En verdad, yo disfruto tanto platicar con ustedes, y nos tienen idea de cuánto aportan a mi vida, y que estén aquí en este podcast, y muchísimas mujeres puedan escuchar de sus historias, es algo hermoso, es algo hermoso. Así que me gustaría cerrar y, pues, orar por cada persona que nos está escuchando, porque sé que muchas están sufriendo en esta temporada de no tengo a nadie, cambios en la vida, ¿no? Y que puedan saber que sí, hay mujeres buenas, ¿no? Y también nosotras, y nosotros también seguir trabajando en ser una buena amiga, y poder cambiar estos, ¿qué puedes decir? Como esta fama que tiene la mujer de que es difícil, son difíciles, son rivales, tenemos que cambiar eso. Entonces, empieza en nosotros. Así que, Carla, ¿te gustaría orar? Claro que sí. ¿Verdad? Y con eso terminamos este episodio. Muy bien. Padre, bueno, te damos gracias, Dios. Gracias por este tiempo que nos permite simplemente abrir nuestro corazón y ser transparentes, Señor. Padre, yo nada más te pido por cada mujer que está viendo o escuchando esto, Señor, y que a lo mejor está en una temporada de soledad, Señor, o un momento donde no tiene de qué mano tomarse, Señor, para sentirse acompañada, Padre. Yo te pido que atraigas nuevas amistades, Señor, sanas, que provienen de ti, Señor, que puedas hacer redes de amistades, Señor, de mujeres, Padre, que podamos verte en cada una de las amistades, Señor, que te pones, Padre, y Señor, que también puedas trabajar por medio de ellas, Señor, en nuestras vulnerabilidades, en nuestras debilidades, Señor, en nuestro orgullo, Padre, y que puedas ensancharnos, Señor, y atesorar cada día más lo que tú nos hablas y lo que tú puedes hacer por medio de una amiga, Señor, que esta temporada difícil, Padre, simplemente puedas ser acompañada de alguien, Señor, que tú estás usando para nuestras vidas. Bendice a cada mujer, Señor, a cada chica que está viendo esto, Padre, y te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria a ti, porque eres un Dios bueno, bondadoso y fiel en todo tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias.